Mis canciones basadas sobre poemas de grandes poetas árabes, entre ellos, por ejemplo, Mahmoud Darwish, el poeta cristiano que murió así unos años atrás, y de verdad que para mí todos sus poemas es como si está hablando de todos nosotros, sobre todo la gente que estamos sufriendo aquí, que hemos sufrido la inmigración. La primera canción se titula La cárcel. Como es en árabe, yo os voy a leer, que perdónenme mi lectura en cristiano, voy a leer la traducción de la canción. La cárcel ha cambiado mi dirección, el horario de mis comidas, mi tóxido de tábago se ha cambiado. El color de la ropa, la cara, la figura, y hasta la luna, tan querida aquí, y más grande y dulce que nunca. El olor de la tierra, perfume. El sabor de la naturaleza, azúcar. Como estar en la tejado de mi vieja casa, de una estrella en mis ojos y clave. Yo lo acompañé miinters, y más grande y dulce que hago. Amén. 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 Haciéndonos eco de la denuncia de unas leyes que van contra las personas. Nosotros estamos aquí posicionándonos en contra del sufrimiento, pidiendo la dignidad, pidiendo el derecho a la vida por encima de los intereses económicos. El círculo de silencio lleva más de cuatro años realizándose aquí en Murcia. Es una acción no violenta y estamos en silencio porque nos sumamos a una lucha no violenta en la que ponemos en el centro de nuestra mirada a los más débiles. Estamos en silencio cuando no hay más voz para gritar. En silencio damos voz a los que no la tienen. En silencio, mes a mes, evitando el mecanismo perverso del olvido. En silencio, mes a mes, una hora, paramos y miramos directamente al dolor y recordamos lo verdaderamente importante. En silencio, mes a mes, una hora, quitamos algunas alambradas de nuestros ojos, manos y corazón y tratamos así de ir curando la herida profunda que motiva esta acción, el sufrimiento humano. En silencio, mes a mes, mantenemos nuestro compromiso con la vida, con la justicia, con la dignidad. En silencio, mes a mes, hacemos lo mínimo que podemos hacer, no ser cómplices con nuestra indiferencia. En silencio, mes a mes, queremos formar parte de la oposición, inconformismo, negación como respuesta a unas leyes nacionales e internacionales que están oprimiendo especialmente al colectivo de inmigrantes. Queremos decir, una vez más, con el peso moral que otorga nuestro posicionamiento continuo, que no a los CIEs, no a las devoluciones en caliente, no al maltrato y muerte en las fronteras, no a la exclusión sanitaria, no a la violencia institucional, no a la criminalización del colectivo, no a la explotación y a la precariedad, no a las leyes contra los inmigrantes. Como sabéis, en el círculo de silencio empezamos siempre leyendo un testimonio o alguna noticia que expresa el sufrimiento y las causas por las que estamos aquí mes a mes. Hoy, en el círculo de silencio de junio, nos hacemos eco de la campaña que han iniciado los compañeros de Amnistía Internacional denunciando las muertes en el mar. Este es el manifiesto. Cada año los conflictos, la persecución y la pobreza obligan a millones de personas a abandonar sus hogares en todo el mundo. Pero solo un porcentaje muy pequeño busca refugio o una vida mejor en Europa. Sin embargo, la fortaleza europea está cada vez más decidida a impedirles entrar invocando su seguridad. En los últimos años, no ha dejado de levantar vallas y patrullar el mar para controlar y proteger sus fronteras. Apenas ha ofrecido rutas seguras y legales a quienes sin ninguna opción arriesgan sus heridas para emprender el viaje. La Europa, que tras la Segunda Guerra Mundial impulsó la normativa internacional para la protección de las personas refugiadas, niega ahora el refugio y la protección a quienes llaman a sus puertas. Las políticas migratorias de la Unión Europea ponen vidas en peligro. El coste humano es incalculado. El año pasado, al menos 3.500 personas perdieron su vida en el Mediterráneo. La ruta migratoria más peligrosa y letal del mundo. A pesar de esto, se redujeron los medios desplegados para su salvamento y rescate. En lo que va de año, esta cifra se ha multiplicado por 100. Esta tragedia era previsible y evitable. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas personas más deben morir para que los líderes europeos dejen de mirar para otro lado o lamentarse en vano? No queremos que el mar Mediterráneo se convierta en un cementerio. Queremos que los países miembros actúen ya de forma urgente con un claro objetivo de salvar vidas. Queremos una operación humanitaria multinacional inmediata que opere en alta mar con un claro mandato para rescatar a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos. Queremos rutas seguras y legales para llegar a Europa, que quienes buscan protección y refugio no arriesguen su vida en peligrosas travesías. Queremos que se deje de cooperar con los países de tránsito en los que se violan los derechos humanos y donde no hay medidas de protección para estas personas. Actúen ya, no más muertes en el mar. Desde el círculo de silencio de Murcia queremos tener presentes en nuestro corazón a todas estas personas. Nuestra solidaridad con ellos debe ser permanente. Juntos combatimos unas leyes que asesinan a seres humanos en aguas y fronteras europeas y en todo el mundo. Una tragedia que es provocada se puede combatir. No a las leyes contra los inmigrantes. Os animamos a firmar esta petición dirigida a Mariano Rajoy para que proteger a las personas y salvar su vida sea la prioridad de la Unión Europea. No más muertes en el mar. No más muertes en la política. Ya es el testimonio de Néstor. ¡Ahí era el testimonio de Néstor! 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 ¡Muy bien! Gracias por ver el video.